¿Qué onda mandilones? Bienvenidos a otra receta más. El día de hoy les traigo un postre con doble función. Les va a servir para adornar la mesa como centro y otro va a ser que se lo pueden comer cuando acabe la reunión. Pues bueno, para esta receta necesitamos galletas, mantequilla, por último vamos a utilizar lo que sea de nuestro agrado, como frutos rojos, yo en este caso voy a ponerle fresas y mango. Mi modo de preparación es súper fácil, vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos para la base de la receta pasada, nada más vamos a dejar reposar en el refrigerador para que quede listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno mandilones, esto fue todo, quedó súper rico y pues sobre todo muy llamativo. Espero que les haya gustado esta receta, aquí les dejo las redes sociales, compartan este video por favor y si pueden pues se suscriben. ¡Gracias! ¡Gracias!